Representantes de las direcciones de hospitales y representantes también de directores médicos del subsector privado. Gracias por la presencia, nosotros venimos trabajando tanto en forma articulada con ambos subseptores desde que comenzó, desde el inicio de la pandemia, en un trabajo continuo, constante, de monitoreo permanente entre ambos sectores para justamente revisar cuáles son todas aquellas acciones que hay que seguir trabajando y mejorando y para poder seguir trabajando en la atención de los pacientes, tanto en la internación como en el área ambulatoria. Como bien comentaba recién el gobernador, nosotros estamos hoy ante una segunda ola muy diferente de la primera y tiene algunas particularidades, como son estas cepas diferentes, este aumento de circulación de las cepas, que son cepas que tienen mayor potencia de circulación y también de aumento de contagios y también de gravedad de cuadros en los pacientes que las tienen. Esta circulación viral está sostenida en todos los departamentos, a diferencia de la primera ola donde nosotros habíamos tenido un registro primero en la zona de Capital, luego en Zapala y luego en el centro de la provincia y luego en el sur de la provincia. En este momento, y es por esto también la diferencia que tenemos de presión y de tensión sobre el sistema de salud, tanto público como privado, porque en toda la provincia tenemos circulación viral. El promedio de casos confirmados en abril, durante los días de abril, fue 207 casos y durante el mes de mayo, en los días que vamos transcurriendo, es de 513, es decir que hay un aumento importante que hace que tensione a todo el sistema de salud. El día viernes, nosotros reportamos 812 casos confirmados en el día, que supera el pico de enero y que se acerca al pico de octubre del 2020. Por lo tanto, en esta situación es en la que nos encontramos ahora, con un porcentaje de ocupación de camas del 99%, con una disminución en la edad promedio de las personas internadas en la terapia intensiva. En promedio, las personas que se internan tienen 54.9 años y una tendencia al aumento de cuadros severos en la presentación clínica, como lo comenté recién, y también se aprecia una recurrencia en la internación de pacientes jóvenes sin comorbilidades. Nosotros tenemos actualmente internados pacientes, niños, niñas y también adolescentes, la mayoría de ellos con factores de riesgo, pero era algo que no lo tuvimos de ese modo durante el año pasado. También tenemos este porcentaje de ocupación de camas porque está tensionado por otras patologías, patologías como accidentes de tránsito, por la circulación en la que estamos hoy, otras comorbilidades, situaciones que el año pasado, en el momento donde teníamos restricciones mayores, esto al tener menor movilidad, estas patologías no se presentaban. Hoy estamos con presentación de todas las patologías a la vez.